Le echan mal de ojo a la producción de Juan Osorio y entre las patas se llevan Ariadne Díaz. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bichman. Y es que la producción de ¿Qué le pasa a mi familia? Debería llamarse ¿Qué le pasa a esta producción? Que están saladísimos, a tal punto que varios medios mencionan que podrían haberle echado un mal de ojo a la producción de Juan Osorio. ¿Por qué? Primero, la protagonista era la cubana Livia Brito, quien ya no pudo ser parte de esta telenovela porque se metió en términos legales muy muy fuertes, muy densos, cuando tuvo este pleito con el paparazzi. Ella, hasta la fecha, no ha arreglado muy bien su situación, razón por la cual Juan Osorio dijo es mejor que ella ya no sea la protagonista, así que next, será Ariadne Díaz. Pero también tenían de protagonista masculino a José Rón. Y bueno, todo iba bien, él había dicho que probablemente sí iba a ser, hasta que le negó y le canceló y le dijo, lo siento, pero ya no puedo ser parte de esta producción. Juan Osorio dice que le tiene mucho cariño y mucho respeto y bueno, sus razones tendrá. Muchos dicen que es probable que no haya llegado a un acuerdo con Televisa en cuanto a lo económico, a lo que quería cobrar y pues bueno, al no llegarle, digamos que al precio, José Rón dijo bye, adiós. Y entonces le dijo que no. Después sale que Karol Sevilla iba a participar también en la producción y bueno, Juan Osorio estaba muy emocionado porque es una cantante que está trayendo muchos adolescentes. Y bueno, dijo, creo que va a ser un buen rating para la telenovela. Después le dijo que lo siento, no se puede. Juan Osorio dice que es porque, bueno, cuando alguien está arrancando su vida de cantante es muy difícil la cuestión de los tiempos. Y como Karol Sevilla no iba a tener un protagónico, pues no le convenía tanto partirse en dos, por así decirlo. Y ahora la sorpresa es Ariadne Díaz, amigos. Ariadne Díaz también rechazó la propuesta. Pero lo impactante aquí donde dicen, hey, sí le echaron mal de ojo, es que la rechazó ya siendo confirmada y anunciada por Televisa. Ya la habían presumido en redes sociales, ya la habían confirmado en las noticias. Ariadne Díaz, la nueva protagonista, de qué le está pasando a mi familia. ¿Y qué crees? De pronto se le va y ya dijo que no. ¡Híjole! Bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué está tan salado Juan Osorio esta vez? Y es que mucha gente quiere trabajar con él. Constantemente está dando trabajo a gente nueva, hace varios debuts, incluso regresa a la televisora a gente que, pues, tardó mucho tiempo en volver a salir. Y tal es el caso de las hijas de Daniela Castro. ¿Por qué? Porque su hija también va a volver a salir en esta, de hecho, va a reemplazar a Karol Sevilla. Y 11 años atrás tuvo, pues, un pequeño papelillo por ahí en una familia con suerte. Entonces, pues, bueno, ahorita vuelve a salir, están muy emocionados. Juan Osorio dice, qué niña, qué niña. La verdad es que les va a encantar y no se ha confirmado todavía quién va a reemplazar a Ariadne Díaz. Pero, pues, bueno, se espera que esta producción pueda salir adelante otra vez. Los detalles de que Ariadne haya podido, no haya podido estar aquí, pues, pueden ser muchas cosas, nada realmente aclarado. Simplemente fue como una disculpa, pero por motivos personales no voy a poder salir ya más. ¿Tú qué piensas? ¿Qué está sucediendo con esto? Al parecer no quiere el destino que esta telenovela salga a la luz. Por otra parte, va a estar el hijo de Juan Osorio haciendo un protagónico de un niño que le gusta mucho el skate. Déjame tus comentarios al respecto. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook. Y aquí, en el canal, suscríbete para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Activa la campanita de notificaciones. Esto es El Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.